El mago Jorge Blas, atropellado en vigo por un conductor ebrio El pasado sábado el mago Jorge Blas fue atropellado al cruzar un paso de peatones en vigo por un conductor que dio positivo en las pruebas de alcoholemia. El atropello se produjo cuando el mago regresaba a su hotel después de una actuación. Blas quedó sin conocimiento y fue trasladado inmediatamente al hospital perpetuo de vigo, donde recibió tres puntos de sutura por un corte en el labio. Además, sufre una fractura de cubito y radio en su brazo derecho, pero según anunció él mismo a través de sus redes sociales, pronto se recuperará y podrá subir de nuevo a los escenarios para compartir su magia con todos. Según Rojo Producciones, Blas ya ha regresado a su domicilio de Madrid para que le realicen nuevas pruebas médicas y es probable que se someta a una operación de cirugía mañana martes para tratar las fracturas. .